Tengo el puto high ground, tío Me están tirando nades por todas las Tío, me he caído hasta abajo, no sé cómo Tengo a los nades, tío Guau, perfecto, tío, perfecto, tío Me da por un mini ángulo, tío Tienes tu cubo, lo matas A este lo matas ¿Cómo se fue? Nice Tío, 50, 49, o sea, no entiendo, tío Mucho marido Peña Peña ¡Vamos! ¡Vamos! hebben pace do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ... ... ¡Suscríbete al canal! no, no, no ¡Vamos! 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 ¿Lo he de? ¡Oh, man! ¡Vamos allá en el tono! ¡Los go! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos a 72 de mí! ¡Vamos a 72! ¡Vamos,